Soy Ana Domi y les traigo tres tips para tener la mejor productividad en sus adornos. Tip número uno, recortar perfectamente bien nuestro fieltro nos da una mejor proyección de lo que vamos a hacer. Tip número dos, si cosemos de una manera pareja y constante el adorno va a lucir mucho mejor. Tip número tres, siempre pónganle el toque personal ya que esto va a permitir que sus adornos se distingan de las demás. Tip número tres, siempre pónganle el toque personal ya que esto va a permitir que sus adornos se distingan de las demás.